El Hospital Municipal Mingshen de Kaohsiung cometió un grave error al confundir a dos pacientes e incluso realizar una cirugía equivocada. Un paciente de apellido Huang ingresó el día 4 al hospital para tratar la hipotensión, pero sorprendentemente el personal médico que ayudó en la cirugía lo confundió con otro paciente de apellido Chang, quien supuestamente iba a someterse a una cirugía de drenaje pre-ural y lo llevaron directamente al quirófano. Durante el proceso, ni el médico cirujano principal, ni el anestesista, ni otros miembros del personal médico se dieron cuenta del error hasta que la enfermera de la habitación notó algo extraño al entregar los medicamentos. Aunque el paciente de apellido Huang ya había sido operado sin necesidad, afortunadamente su condición actual es estable. Frente a esta situación, el Hospital Municipal Mingshen de Kaohsiung admitió que hubo un descuido en el proceso de aplicación del procedimiento operativo estándar por parte del personal médico y prometió tomar medidas disciplinarias y penalizar a los responsables. La Oficina de Salud de Kaohsiung también anunció que impondrá multas que oscilan entre 500.000 y 5 millones de dólares taiwaneses. El hospital admite el error y enfatiza que se tomará medidas disciplinarias, se investigará y se sancionará al vicedirector, el jefe del departamento de cirugía y el jefe del departamento de enfermería, cada uno con una advertencia, y se destituirá al director del hospital. Gracias. Gracias. Gracias.